Bueno, y nos quedamos en el continente europeo con la información. Vamos al Reino Unido a hablar de una persona que en estas últimas horas estuvo llevando más que un titular en los medios del espectáculo y también es tendencia en Twitter. Hablamos de la escritora británica J.K. Rowling, muy famosa por la saga de libros de Harry Potter que después fueron llevados al cine, algo que la catapultó, lógicamente, a la fama, a la historia de la literatura, pero que en los últimos años la verdad es que empezó a perder bastantes fanáticos, bastantes adeptos por sus dichos contra la comunidad trans. Ella en sus redes sociales es bastante firme en su decisión de no dar el brazo a torcer y decir que las mujeres trans en realidad no son mujeres y que los hombres trans en realidad no son hombres. Ella lo que dice es que las mujeres trans son en realidad infiltradas en el feminismo, que quieren romper el movimiento feminista. Bueno, es básicamente un argumento que se utiliza en el feminismo radical, el feminismo que no quiere instruir a esta parte de la comunidad, de la sociedad. Nunca le diría mujer a un hombre. Ella se mantiene firme en esta postura que, bueno, muchos dicen es bastante vetusta, dado a conocer las circunstancias en las cuales ya se mueve el mundo. No, repite después de nosotros, las mujeres trans son mujeres. Ella postea esta foto en inglés, ¿no? Repeat after us, trans women are women. Y ella lo que pone arriba es, no, no, no estoy de acuerdo con esta imagen. No voy a repetir después de ustedes que las mujeres trans son mujeres. Por supuesto, esto causó muchísima polémica entre sus seguidores. Tanto es así que uno le escribió que si el partido laborista está a cargo en Reino Unido, podría recibir una pena de dos años de cárcel por este tipo de comentarios. A lo que ella le contesta, con mucho gusto cumpliría dos años en prisión, si la alternativa es el discurso obligado y la negación forzada de la realidad y la importancia del sexo. Cuando llevemos el caso a la corte, dice J.K. Rowling, digo yo, va a ser mucho más divertido que cualquier alfombra roja en la que he estado.